Muy buenas noches con todos, en nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia gremial Gobierno Corporativo, donde conoceremos la importancia de un gobierno corporativo dentro de una empresa y el desarrollo de nuevas herramientas, mostrando sus ventajas competitivas y su valor agregado en el mercado. Esta conferencia se está desarrollando gracias al apoyo de la Asociación de Empresas Familiares y a Intergroup Bistoni. Agradecemos a nuestros invitados de hoy, Mariana Garland, presidenta de la Asociación de Empresas Familiares y Grupo Maquinarios, y César Duarte Basigalupo, CEO de Intergroup Bistoni, la holding que consolida todas las empresas del grupo, incluyendo Bistoni, Compañía Industrial del Perú y otras empresas del rubro automotriz y químicos. Muy buenas noches y bienvenidos, Mariana César. Muy buenas noches. Antes que nada, un grato saludo a la Asociación Automotriz y a todos los asociados que el día de hoy nos acompañan. En este momento me encuentro yo también, pertenezco a la Asociación Automotriz y estoy dentro del rubro automotor, a través de la empresa maquinaria, Cimexistema, por supuesto, pero en este momento me presento ante ustedes como presidenta de la Asociación de Empresas Familiares del Perú, que ya cuenta con 11 años haciendo y apoyando a las empresas familiares. El día de hoy, tal como hemos comentado, vamos a hablar sobre gobierno corporativo, pero yo quisiera comentarles sobre el valor y la propuesta de valor que ofrece la asociación en el Perú. Nosotros somos en este momento 300 empresas familiares que pertenecen a 60 familias asociadas, participan dentro de la asociación 400 miembros individuales. Somos una asociación sin fines de lucro, fundadas en el 2010 por familias empresarias peruanas interesadas en profesionalizar la gestión de sus negocios, el gobierno de sus familias y sostener el crecimiento hacia las siguientes generaciones. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nosotros lo que queremos hacer es promover la prosperidad y trascendencia de las familias empresarias como motor del desarrollo del Perú. Y efectivamente, yo tengo conocimiento que muchas empresas que pertenecen a la asociación, muchas de ellas son empresas familiares. Por ejemplo, a continuación les vamos a presentar todos los logos que participan, los logos de las empresas que participan en nuestra asociación. Si bien también hay varias empresas de la industria automotriz, tenemos empresas de todo tipo de industrias, como lo podemos ver acá. Estamos conformados por un grupo de, tenemos un directorio bastante bien organizado, en donde organizamos pues todas nuestras actividades durante todo el año. Si vamos pasando. Tenemos un comité de mujeres, este comité de mujeres da mucho apoyo a las mujeres líderes de las empresas familiares en todo aspecto. También tenemos un comité de Next Gen, como lo llamamos, que son la juventud que requiere hacer tanto networking, cosa que es tan importante hoy por hoy. Si seguimos. Hablemos sobre la empresa familiar en el Perú y en el mundo. Ustedes saben que cada familia empresaria en promedio tiene 3.2 empresas. Esta información la hemos sacado de información entregada por EY. Su participación en el empleo alcanza entre el 60 y 70% en el Perú y asimismo contribuye con más del 40% en el PBI nacional. El 80% de las empresas del Perú y también del mundo son familiares. De estas, 20% de las empresas pasan de primera a segunda generación. Solamente 10% de las empresas familiares llegan a la tercera generación y 4% de las empresas sobreviven la cuarta generación. En esto, hace poco tiempo hemos hecho una encuesta y hemos detectado que más del 75% de las empresas están centrando los esfuerzos en transformación digital. Y me permito incidir al respecto porque yo sé que las empresas automotrices, muchas de nosotros estamos justamente trabajando en ello muy fuertemente. Más del 95% considera que contar con un órgano de gobierno corporativo le está ayudando mucho a gestionar la actual crisis. ¿Qué me refiero con un órgano corporativo? Manejar los comités de crisis, manejar los directorios, sus comités de gerencia, etc. A ello es que esto es lo que nosotros consideramos un órgano corporativo, de gobierno corporativo, y también consideramos que dentro de este órgano es importante contar con protocolos de sucesión, de los cuales ya hablaremos posteriormente. 42% está valorando la oportunidad de crecer de manera inorgánica comprando compañías para consolidar su posición. 81% está ya advirtiendo oportunidades de negocio para abordar a medida que se vaya recuperando la normalidad. 68% apostará por las estrategias de diversificación. Estamos esperando que la crisis política realmente pase para poder volver a nuestra normalidad. ¿Cuál es la propuesta de valor de AEF? Tener un espacio para compartir las experiencias de gestión familiar, capacitarlos sobre temas de gestión familiar, desarrollar una red de contactos con otras familias y aprender de las experiencias de gestión familiar. En otras palabras, realmente lo que nosotros pensamos es que compartir nuestras experiencias es lo que más valor agrega como empresas familiares y creemos que compartir estas genera gran valor para todas. Nosotros realizamos las siguientes actividades, charlas, desayunos empresariales, working groups, networking en general. Realizamos charlas de todo aspecto, sobre empresas, sobre administración de la familia, etc. También ampliamos horizontes y participamos en actividades con aliados estratégicos y con redes de familia de otros países. De tal manera que incrementamos nuestro networking, incorporamos buenas prácticas de gestión empresarial, de gobierno corporativo, etc. Normalmente, dentro del año, manejamos 40 eventos, que son sesiones de mentoría, reuniones de negocio uno a uno, de todo, de diferente índole. Por ejemplo, planificación de la sucesión, protocolos familiares, gestión del patrimonio familiar, relación entre el gobierno corporativo y el gobierno familiar, la optimización tributaria, diversificación del negocio familiar y diferentes temas de coyuntura, como, por ejemplo, problemas que estamos manejando actualmente en la crisis que estamos viviendo. Para ello, contamos con diversos aliados estratégicos. EY es Pricewaterhouse, abogados como Torres y Torres Lara, para Family Business trabajamos con el Santander, para búsqueda de personal, es Executive Search y también Galvez Rizzo y Asociados, que es otro estudio de abogados. Lo más importante también es la educación, Centrum, ESAN, Business School de España, IE Business School, INCAE Business School, la Universidad Pacífico y lo mismo que la RPM, que es un network de empresarios, son una base muy importante para nuestra asociación. Esta es una breve presentación de la asociación, de nuestra asociación, y el día de hoy, la empresa Bistoni, con su CEO, con César Duarte, que nos acompaña el día de hoy, cuya presidencia está liderada por Osvaldo Hidalgo, que también pertenece a nuestro directorio, va a presentar un ejemplo de lo que es un buen gobierno corporativo, una estrategia de tecnología en lubricación. Esta empresa ya ha salido fuera de las fronteras peruanas y sabemos que les está yendo muy bien y me da mucho gusto y siento un honor presentar a Bistoni ante la asociación automotriz del Perú. César, te dejo con la palabra. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Buenas noches a todos. Gracias por, igualmente, y muchas gracias a Valeria, a Lani, y gracias a la asociación automotriz por permitirnos este espacio y a la asociación de empresas familiares también. Es un gusto estar aquí con ustedes en la asociación automotriz y realmente me siento como en casa. He participado muchas veces en reuniones de la asociación automotriz y es un gusto estar acá como expositor. Voy a compartir con ustedes una presentación. Muy bien, en esta oportunidad yo estoy quiero hacerles una presentación sobre el buen gobierno corporativo que venimos trabajando en Bistoni. Bistoni ya es una empresa, una corporación que nace hace más de 25 años. Incluso logrando posicionarnos ya en el mercado internacional de forma sólida y con objetivos claros. ¿A qué nos dedicamos? Muchos de ustedes ya conocen a Bistoni. Es una empresa especializada en todo lo que es fabricación y comercialización y distribución de sus lubricantes y productos complementarios para los sectores automotriz, industrial, minería, construcción y manufactura. Contamos con una planta de lubricantes que está en Lima, en el distrito de Ancón y ya tenemos una producción de más de 3 millones de galones. Además, contamos con un laboratorio de tecnología avanzada para el control de los productos y servicios de postventa. También contamos con 18 sucursales dentro del país en 18 ciudades que representan más del 95% del producto bruto interno. Son ciudades claves en el país. Acá está la planta que tenemos en imágenes de esta planta de más de 33.000 metros cuadrados en el distrito de Ancón. Y en la parte internacional, hace más de 21 años decidimos iniciar este proceso de internacionalización. Actualmente ya contamos con plantas productivas, almacenes y oficinas comerciales en todos estos continentes, ¿no? Tanto la TAN, Europa, Asia y Estados Unidos en más de nueve países. Ya estamos incluso por terminar una planta de lubricantes en la India. Pero yo quisiera antes comentarles un poco el proceso que hemos venido trabajando dentro de la corporación Bistoni y para eso hacerle una introducción respecto al gobierno corporativo en las sociedades peruanas. Es importante que conozcan que el gobierno corporativo ya es un sistema por el cual las sociedades son dirigidas, controladas, se gestionan. Y esa estructura del gobierno corporativo obviamente no solamente especifica los derechos y responsabilidades entre las diferentes partes de la sociedad sino también el directorio, la interrelación entre el director y los gerentes accionistas y agentes económicos. Es por eso que el gobierno corporativo también provee esa estructura a través de la cual se establecen objetivos en la empresa, los medios para alcanzar esos objetivos, las estrategias y la forma de hacer un seguimiento a su desempeño. Y esto lo dice como ustedes saben la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. O sea, es clave el manejo del gobierno corporativo en las organizaciones. y un buen gobierno corporativo ya está cobrando cada vez más importancia tanto en la parte nacional como internacional debido a ese reconocimiento en todos los mercados a través de que alcanzar este gobierno corporativo nos hace más confiables y más eficientes. además el impacto el impacto es el impacto es favorable y directo y significativo porque el hecho de tener estas buenas prácticas le dan le dan valor solidez eficiencia a las empresas y por lo tanto un desarrollo económico sostenible y bienestar en todos los países. Eso también nos dice que el gobierno corporativo no solamente explica las reglas y procedimientos para tomar decisiones en asuntos como trato equitativo con los accionistas el manejo de los conflictos de interés la estructura de capital administración de adquisiciones de control revelación de información influencia de impresionistas o sea realmente afecta todo el proceso del cual las rentas de la sociedad son distribuidas y obviamente también los inversionistas consideran cada vez más la aplicación de estas prácticas de buen gobierno corporativo como un elemento importante para preservar justamente el valor de sus inversiones a largo plazo esto es clave o sea realmente las empresas cuando son manejadas bajo un buen gobierno corporativo mantienen ese valor constante en el mercado lo que no sucede justamente con empresas que son manejadas de una forma sin gobierno corporativo o una forma más informal entonces esto refuerza el objetivo de la existencia de un marco legal y prácticas de supervisión eficientes que velen por la existencia de mercados transparentes y garantizan pues obviamente las inversiones que hacen los accionistas o sea el Perú no es ajeno a estos a estos avances y a las discusiones realizadas del buen gobierno corporativo y para ello se recogieron obviamente todos estos principios de la de la de la de la OCTE aprobados desde el año 99 yo siempre pongo dentro de mis exposiciones siempre considero importante esta dimensión de las 12 funciones que yo 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 las gerencias generales la junta general de accionistas o sea nos estamos moviendo hoy en estas cuatro dimensiones una de ellas es el propósito donde se fija la misión de la empresa la visión de futuro la cultura de la empresa esta es una dimensión importante en la cual se mueve el directorio el gobierno corporativo la otra la otra el otro cuadrante es el negocio al día de hoy tan importante el negocio visto desde la innovación la generación de nuevos negocios la generación de estrategias el cómo hacer las cosas y la creación de valor no solamente de la marca sino valor valor de la empresa el entorno como ustedes conocen el mercado los cumplimientos el compliance y los riesgos y la comunidad de los stakeholders y el propósito o sea donde donde se mueve el gobierno corporativo también es otra dimensión importante estas tres funciones donde donde giran a través del del CEO las gerencias toda la gerencia general y gerencias de línea el directorio y la junta de accionistas porque es importante para Bistoni un gobierno corporativo por justamente por la necesidad de contar con una estructura organizacional profesional que definan los objetivos de la empresa los medios para alcanzar estos objetivos y así formar parte así como la forma de hacer un seguimiento controla su desempeño actualmente hemos tenido una transformación en la corporación Bistoni se ha formado un directorio en el cual el 40% de los directores son directores independientes contamos con ese directorio hay un consejo familiar que hoy día tiene un asesoramiento constante a la familia para esas buenas prácticas del consejo familiar y así mismo contamos ahora con una gerencia general corporativa o CEO o CEO esto este CEO reporta directamente al directorio y abajo tiene un holding de empresas que son más de más de 15 empresas contando las empresas internacionales que son 9 más 6 empresas locales esto esto ha permitido un buen manejo un buen un buen gobierno corporativo un buen manejo corporativo y una profesionalización de la empresa Bistoni tenemos como primer objetivo como decía profesionalizar la corporación y este directorio constituido con 40% de directores independientes le ha dado una le ha dado una tónica diferente al trabajo y a los directorios realmente en los directorios en la empresa en la corporación Bistoni el hecho de que ingresen directores independientes a trabajar en la corporación Bistoni le da una sangre nueva ideas nuevas estructuras distintas manejos diferentes y una formalización que cada vez se está haciendo mucho más interesante o sea no solamente se va estructurando la empresa y los directorios porque ustedes saben que esto viene en cascada estos directorios aportan muchísimo a la gestión al desarrollo de estrategias al desarrollo de planes estratégicos de la empresa pero si vienen no solamente de las familias que son los fundadores los gestores que han estado siempre en la línea en la línea en la primera línea del negocio sino ahora con participantes directores que vienen de afuera con ideas innovadoras ideas nuevas gestionando de una manera muy profesional la compañía además se ha constituido una holding que se llama Intergroup Bistoni que consolida justamente las empresas de la corporación de la cual yo soy gerente general corporativo y tenemos a cargo esta holding con las 16 empresas debajo de una de ellas es la empresa Bistoni de lubricantes asimismo las empresas de la corporación Bistoni se vienen conformando por profesionales técnicos y expertos en su materia o sea es decir cada vez digamos se ve la participación cada vez menos se ve la participación de la familia dentro de la gestión o sea llámese la segunda generación de la familia hay una participación de la segunda generación en la empresa pero obviamente no son parte de las líneas de las gerencias de línea o gerencias de mando son parte digamos contribuyen a la participan en algunos directorios pero sin embargo no son parte de la gestión y esto ha inyectado a través de nuevos profesionales y técnicos expertos ha inyectado obviamente nuevas estructuras nuevos conocimientos nuevas estrategias nuevas nuevas formas de trabajo y ha formalizado mucho más la empresa ¿cuál es nuestra visión en Bistoni? o sea ser una empresa transnacional líder en lubricantes de clase mundial aquí tenemos una 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 toma de una toma aérea de de la de la planta y el centro de distribución de de Bistoni en Ancon y también una 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 toma del laboratorio tenemos un laboratorio de tecnología de lubricación realmente muy 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 moderno es más estamos ya por la acreditación del laboratorio con la norma ISO 17 025 que obviamente nos pone un estándar de laboratorio de de un estándar de calidad muy alto y confiabilidad de primera y y estamos trabajando en eso y con este laboratorio nos permite hacer un estricto control de calidad de nuestros productos garantizando un excelente desempeño tanto en el rubro automotriz como industrial también nos permite atender a nuestros clientes con el servicio obviamente un servicio postventa con análisis de los aceites a necesidades de cada uno de nuestros clientes aquí tenemos tomas también de laboratorio certificaciones internacionales nuestros productos son fabricados con las más estrictas normas de calidad y procedimientos de acuerdo a los estándares internacionales ya sea la API el SAE la ASTM en el EGI y así como la American Year Manufacturers Association la HASO que es Japanese Automotive Standard Organization and International Organization for Standardization y certificaciones de gestiones de ISO tenemos la trinorma como el sistema integrado de gestión de la ISO 9001 para gestión de la calidad la ISO 14001 para el medio ambiente y la ISO 45001 de seguridad y salud y obviamente algo que es muy muy inherente a la asociación automotriz que es conocida por todos ustedes estamos homologados nuestros productos están homologados por las digamos por las OEMs que son los fabricantes originales de equipos llámese empresas como Cummins o Mercedes-Benz Volvo Mac Renault Deus tenemos como socios estratégicos a la empresa Afton Chemical y también contamos como socio estratégico porque ese es nuestro proveedor principal para los aditivos Afton Chemical es una empresa muy reconocida en la producción de aditivos y trabaja en exclusividad con la empresa Bistoni y adicionalmente contamos con una asociación con la empresa Caltex Caltex es una empresa que viene del grupo Chevron Texaco y también trabaja con nosotros en la nos provee las bases de los lubricantes a nivel mundial también contamos con una red de distribución como dije el centro de distribución CEDIS una red de distribución nacional e internacional y tenemos un servicio postventa un valor agregado muy interesante porque proveemos un programa como Bistolube un programa de análisis de desarrollo para seguimiento constante para proteger los componentes de los equipos el Bisto Inge soporte en diseño e infraestructura con equipos de lubricación e incomodato también el Bisto Serv servicios técnicos que ayudan a generar beneficios y ahorros a los clientes a través de consultorías en el campo el Bisto Test programa de extensión de la vida útil de estos componentes a través de análisis de aceite para el desarrollo de las pruebas y su migración el Bisto Pret nuestro constante esfuerzo de innovar con nuevas tecnologías y procesos ecoamigables y adicionalmente el Bisto Learn que es básicamente un programa de entrenamiento vía online y sucursales a nivel nacional como mencioné estas sucursales que en estas ciudades donde ustedes pueden ver estamos presentes en en las principales ciudades que donde donde se genera el 95% del Producto Bruto Interno del país tenemos más de 18 sucursales y y y tenemos por abrir una adicional en en la ciudad de Huánaco y presencia internacional como comenté en estos nueve países tanto en en Estados Unidos como en Latinoamérica como Ecuador Bolivia y Chile y Paraguay también con una unas oficinas en oficinas de de comerciales y almacenes en Marruecos España Grecia y ahora una planta de producción en la India que la debemos estar inaugurando eh a más tardar el el primer cuarto el primer trimestre del próximo año realmente tenemos plantas productivas en algunos de estos países o sea como como en Paraguay eh en España y estamos también por por planificamos abrir otras plantas en otros países y como nuestros principales clientes eh en minería de construcción tenemos contamos con todos estos estos clientes que son la base para para nuestro crecimiento igual clientes de flota carga y pasajeros que siguen siendo nuestro nuestro puntal de crecimiento en la industria también presentes con 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 estos con con aquí le presentamos algunos de nuestros clientes y en supermercados y canal moderno también como clientes importantes ¿no? quería yo agradecerles más bien si tienen alguna pregunta sobre sobre el buen manejo de gobierno corporativo algo sobre sobre lubricantes para por favor para para servirles muchas gracias César si les pedimos a todas las personas si tienen alguna consulta en la parte inferior del zoom hay una sección de preguntas y respuestas que donde pueden realizar todas sus consultas parece que por el momento no hay ninguna consulta adicional algo que quisieras agregar tal vez César como se acá hay una pregunta que dice cómo cómo nos animamos por la internacionalización ¿correcto? Bueno el tema de la internacionalización nace obviamente para con la idea de buscar nuevos mercados nosotros siempre pensamos que una estrategia importante de 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 crecimiento es la extensión de mercados participar en los mercados en donde no estamos y esto nos llevó a buscar otros mercados como por ejemplo el objetivo de participar en el primero uno lo que busca son los mercados más cercanos como es Bolivia como es Chile y Ecuador en donde estamos más de veintitantos años más de veintiún años y y y también saltamos a Paraguay ¿no? un mercado realmente con mucho potencial este sin embargo hemos comprado algunas propiedades para para digamos en donde podríamos dar un salto y dentro de Latinoamérica hablo podríamos dar un salto y continuar este crecimiento sin embargo como ustedes saben hay mercados que hoy se han reprimido por ciertas políticas económicas cuestiones ya de de economía pero pensábamos de que era necesario también cruzar el continente ¿no? ir a Estados Unidos y abrir una operación en Estados Unidos básicamente en el lado oeste de Estados Unidos que es en California en Stockton y y después hicimos el salto al África a Marruecos un mercado muy interesante donde al norte de África Marruecos un país que es el equivalente hoy a un país como como Perú hace unos 15 años atrás donde había un potencial tremendo de crecimiento y que hay todo por hacer Marruecos es un mercado que está abierto a las a las ensambladoras de autos europeas en donde se están haciendo muchas ensambladoras de autos en 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 Marruecos dadas las condiciones económicas y de gobierno que son propicias para esto el costo de mano de obra es 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 realmente bastante competitivo y el costo de vida también tal es así que la la los inversionistas de España van van mucho a Marruecos y toda la parte del norte hacia abajo no llámese Argelia y Túnez y cosa de marfil y otros países más que están en el norte de África o sea el norte yo creo que África es ahora lo que América Latina era hace unos 20 años atrás para para los inversionistas Asia es un país es un continente que definitivamente llama mucho la atención por su tamaño de mercado y la India en la zona donde nos encontramos cerca de Nueva Delhi hay más de 180 millones de habitantes solo solo en la zona donde estamos es un mercado de de mucho potencial no solamente potencial agrícola sino para consumo agrícola en la parte de de lubricantes sino también como potencial para vehículos de tres ruedas motocicletas mototaxis realmente impresionante y además el sector comercial o o de de camiones es es también un sector digamos de de mucho crecimiento no y la India con más de 1200 millones de habitantes pues y y un parque automotor automotor que crece todos los años a a más de 15% anual es impresionante también y es una oportunidad muy buena de crecimiento Europa siempre va a ser una y por qué Europa no y en Europa en España en Grecia donde estamos son sectores claves o sea son mercados mucho más maduros más difíciles de entrar y de penetrar pero de hecho este siempre atractivos para cualquier empresa como 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 digamos que busca un crecimiento en en el primer mundo no no sé si tienen a ver respondiendo su 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 pregunta el crecimiento si si nuestro crecimiento está proyectado más bien en el exterior de hecho hoy nuestras ventas nuestros ingresos van no no llegan al ni al ni al ni al aún al 20% de de los ingresos en digamos como como en la parte exterior o sea digamos en en las operaciones del exterior pero nuestro objetivo es justamente invertir esa esa ese porcentaje no y y para eso estamos enfocados en el exterior pero no no perdiendo el el crecimiento nacional que tenemos hoy no hoy estamos ya terceros en participación de mercado en lo que es lubricantes y y y todos los derivados de lubricantes estamos 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 participando con muy bien en la participación de lubricantes estamos creciendo todos los años y y y eso como ustedes verán nos ha permitido dar una base muy fuerte para para el crecimiento también en el exterior entonces el crecimiento proyectado en el exterior sí estamos ahora estamos muy enfocados en el crecimiento externo pero sí este queremos seguir avanzando con el con el crecimiento aquí a nivel nacional correcto césar muchas gracias creo que mariana también tenía algunas palabras para finalizar adelante gracias gracias valeria bueno señores primeramente quiero felicitar a bistoni una empresa peruana que está dando frutos en el exterior no sabía que estaba en la india en marruecos los felicito realmente invito a todos nuestros a todos los asociados de la asociación automotriz del perú a que formen parte también de nuestra asociación estamos seguros que vamos a poderlos ayudar en su organización en su gobierno corporativo y para aunar experiencias y crecer en conjunto unas palabras de aliento en momentos complicados un fuerte abrazo y muchas gracias nuevamente a la AAP por invitarnos felicitaciones gracias mariana gracias a toda la asociación automotriz y a todo su equipo equipo ejecutivos y a todo el equipo que ha hecho posible esta reunión muchísimas gracias a todos y a la asociación de empresas familiares muchas gracias igualmente césar muchas gracias mariana igualmente agradecer a todos los que nos han acompañado esta noche aprovechar para invitarlos también a seguirnos a nuestra biblioteca virtual que es algo que hemos implementado actualmente donde podrán encontrar todas nuestras conferencias que realizamos como CECAP y que organizan nuestros aliados con contenidos de interés que son habilidades blandas marketing talleres postventa la página es www.aap.rg.pe slash biblioteca esperamos volver a contar con su participación en una próxima oportunidad y desearles muy buenas noches a todos